Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, el vídeo de hoy es otro vídeo de los de Back to School o Vuelta a Clase y hoy os voy a enseñar las herramientas o qué cosas utilizo yo para organizarme a lo largo del curso, lo que mejor me ha funcionado y lo que sigo usando Así que empecemos Para mí lo más esencial y lo que siempre, siempre he utilizado ha sido una agenda Este año no me he comprado la de Mr. Wonderful porque el año pasado al ser demasiado grande No me la llevaba siempre para arriba y para abajo y acabé dejándola de lado Y me dio mucha rabia porque aparte de que cuesta bastante dinero, es muy cookie Entonces la tengo ahí para, bueno, ahora tomo notas y hago cosas con ella Pero no, este año no he caído en la tentación y he vuelto a mi básico Hace como 3 años que utilizo esta agenda, que son las Moleskine, es aún más cara que la de Mr. Wonderful Pero es una agenda que sí que me llevo siempre para arriba y para abajo Es de tapadura y siempre va como una gomita y lo que mejor, mejor tiene esta agenda Que es lo que más me gusta, vamos, que el por qué la compro siempre Es porque dentro tiene todos los días de la semana en una página Tienes espacio para escribir Pero en la otra página tienes toda una sección de notas Que la puedes utilizar para alargar el día Yo siempre me hago una flecha de un lado al otro y escribo lo que me falte de escribir aquí O me apunto vídeos para grabar o me hago listas, etc, etc, etc Por eso la encuentro tan práctica y entre eso, el tamaño y tal Es por lo que me la he comprado este año Me he pasado al verde, lima, amarillo Siempre la había tenido en negro Y al verla esta dije, oh, es diferente, venga va, me la compro Así que sí, la agenda es algo que siempre, siempre va genial para organizarse Y creo que todo el mundo debería tener una agenda La otra cosa por la que me conocéis mucho es por usar planners Estas planners no son planners estas que ya vienen hechas que tienes el mes a vista Sino que en verdad son una agenda de programación para el profesor de la tienda Abacus Las podéis conseguir online, os dejaré el link abajo Y soy súper, hiper, mega fan de estos cacharros Porque, bueno, tengo tres o cuatro, pero las que estoy utilizando ahora son estas dos La azul es la de YouTube, es con la que organizo todos los vídeos Y dejadme abajo en los comentarios si queréis que os haga un vídeo solo de cómo utilizo las planners Cómo las relleno, cómo las monto y tal Porque es un vídeo que me encantaría hacer Y bueno, por poneros un ejemplo, esto sería julio Pero a un mes a vista es lo que mejor me funciona Es un horario de lunes a viernes Para organizar las clases de los profesores y tal Pero bueno, yo les pongo el día del mes Y según empieza cada mes Y voy llenando los vídeos, las ideas, no sé qué Aquí abajo siempre voy apuntando más cosas Y hago vídeos los fines de semana Está todo siempre bastante lleno Entre ideas y demás Pero bueno, mirad, mirad que tengo aquí No sé si lo veis, pero esto es diciembre Ya estoy empezando a preparar el Christmas Hack Así que dentro de poco también os pediré ideas para eso Pero bueno, básicamente utilizo esto para ver el mes entero Que es una cosa que me sirve mucho Y por eso también lo utilizo para la UOT, que es mi universidad Y es que me apunto todas las entregas de las prácticas Después lecciones que me tengo que estudiar a lo largo de la semana Y así tengo el planning de decir, vale No se verá mucho, pero os pondré planos de cerca En los que siempre me apunto El día de entrega con un color El día que me lo programo yo para ir haciendo la práctica En otro color Luego si tengo que ir moviendo Si tengo que ver alguna película Si tengo que leerme algún libro y tal Todo me lo voy apuntando Y así lo tengo como bien visto Y no se me escapa nada Que pasa aquí yo con las agendas del día Que dices, ah, para el viernes tenía un trabajo Pero como no lo he visto en la agenda No me he acordado Muerte Eso lo odio Y siempre me he pasado antes con la agenda del cole Entonces dije, nunca más Y por eso siempre utilizo la agenda Es de semana vista Esto es mesa vista Siempre es de plan Planificación extrema Otra cosa que recomendaría utilizar Sería la aplicación del móvil Yo utilizo el calendario que viene con el iPhone Podéis utilizar hay 30.000 aplicaciones Google Calendar, Aika Hay un montón A mí la del móvil ya me está bien Y lo que hago básicamente es apuntarme las cosas En las que necesito una alarma Para que me recuerde que tal día pasa algo Y además tengo el puntazo que en mi uni Nos dejan ya hechos calendarios por asignatura Descargables Que te avisan de los días de entregas de las prácticas De los días que tienes que hacer De tal día a tal día Tienes para leerte un tochón de los apuntes Pues cosas así Y va genial para organizarse Entonces pues Y entonces ahora os voy a enseñar Dos últimas cositas que utilizo Que por una parte son los horarios Y la otra parte sería otro calendario Que hemos hecho con Enric para aquí a casa Que es este Que es básicamente una pizarra de los chinos De dos euros O así era Que la hemos pintado con rotulador permanente Hemos hecho unas casillas Ya os pondré un pequeño Do it yourself por aquí Pero básicamente marcamos las distancias Y con unas reglas hicimos las líneas Y entonces ponemos el día del mes Que es como una planner Pero en pizarrita Que también os puede ir bien Para tenerla encima del escritorio O lo que sea Nosotros la utilizamos para marcar Los días que hemos bajado la basura orgánica Y cosas así de casa Los días que ponemos pipeta a los perros Y etc, etc, etc Pero bueno Es algo muy fácil de hacer Y que va también muy bien para organizarse Entonces podéis utilizarlo en plan ¡Plan era lo grande! Y llegamos a los horarios Los horarios es algo que también es muy práctico Pero que muchas veces son muy difíciles de seguir Hay que tener mucha disciplina Para llegar a cuadrarlos bien Y también ser realistas a la hora de hacer un horario Porque el día tiene 24 horas Y tampoco podemos pedir mucho más Así que bueno Voy a enseñaros un par de ideas De cómo me hago yo los horarios Que básicamente utilizo Word No hay más Tabla Además tienen los coloritos para ponerlo en plan horario Como por ejemplo estos Y el azul Este es el más grande Es el más completo que tengo Porque tengo todos los días de la semana hasta el sábado Porque el sábado también por las mañanas O trabajo o hago también prácticas de la uni y tal Entonces tengo todas las horas Desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche separadas Para poner cada hora lo que hago En plan ¿Qué asignatura de la uni voy a hacer? ¿Qué si tengo una clase de repaso? ¿Qué si tengo trabajo de esto? Pues para organizarme la semana A tope Y lo que hago sería Marcar las cosas que realmente tengo fijas Y luego cada semana pues Voy rellenando con las cosas que tengan El organizador de Mr. Wonderful O alguna otra cosa suelta que tenga Entonces haceros los horarios Esto es como muy extremo Porque yo soy así de bestia con la planificación Pero otra cosa más normal sería haceros algo más chiquitito Como por ejemplo este Que sería un horario normal Os podéis apuntar las clases que tengáis Las asignaturas de la universidad Lo que mejor os vaya Pero este que he hecho yo ha sido en plan general Que es de lunes a viernes En la primera franja tengo una casilla que pone me time Que es el tiempo de por la mañana Intento levantarme pronto Para hacer cosas por la mañana Que después durante el día no puedo hacer En plan si edito un rato O leo cualquier chorrada esta Veo vídeos de Youtube Y estas cosas Entonces pues lo pondría ahí Después tengo mañana Mediodía Tarde y noche Entonces ahí como que organizo generalmente el día Podéis hacerlo como queráis Con las casillas que queráis Es súper fácil hacer horarios de estos con Word Entonces pues eso Podéis usarlo para lo que queráis Y la cosa que he hecho yo Ha sido usar el marquito este de fotos Típico calendario de Ikea Para ponerlo porque siempre lo tengo encima de la mesa Con fotos y tal Y en el otro lado pues puedes ponerte el horario Para tenerlo a vista En plan puedes girarlo y tenerlo en la mesa Y ahora si la última cosa que os tengo que enseñar son esto Que son los organizadores de Mr. Wonderful Surveys Que soy una freaky freaky fan de ellos Aunque este año no me haya comprado la agenda Pero tengo estos dos Que son los que utilizo cada dos por tres casi siempre Este me va genial porque es de semana Entonces tienes toda la semana para organizarte la semana En vez de ir imprimiendo horarios Pues tengo el blog este Que cada semana pues me hago un poco el horario En plan si tal he quedado con tal Si tengo que hacer tal una reunión Una así que Y aparte tiene cosas para apuntarte Para hacer el fin de semana Y algunas notas Y el otro es este chiquitito Que es como una especie de Lista todo para un día Organizador de un día Con los tres objetivos del día Que humor tienes El día que soy Las cosas urgentes Caprichos Llamará Escribirá Y la lista de tareas Y bueno Con todo esto No os vais a quejar Que tenéis un montón de ideas Para organizaros mejor el curso Ya no hay excusa Ya no hay excusa Y eso sería todo para el vídeo de hoy Espero que me dejéis abajo Cualquier idea más Para los Back to School vídeos Y nada Que espero que os haya servido Que os haya ayudado Que empecéis el curso con muchas ganas Que ya queda poco Es la semana que viene Vamos a por ello Y nada Que eso Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!